En este curso nos vamos a centrar en introducir y presentar los conceptos básicos para la creación de arte para videojuegos de tipo 3D. Obviamente ya hemos comentado que no es el único tipo de videojuegos que existen, pero nosotros nos decantamos por el tipo 3D, ya que es uno de los tipos de videojuegos más utilizados y cuya tecnología ofrece unas capacidades artísticas de acabado muy elevadas. No obstante, insistimos en que no hay que olvidar que no es el único tipo presente en el mercado, sino que aunque puedan a veces asociarse los juegos 2D a una tecnología mucho más antigua, este tipo de juegos se siguen haciendo y tienen mucha presencia en el mercado, tienen mucha oferta y también tienen mucha demanda. Bueno, como ya hemos introducido anteriormente, el arte 3D se basa en utilizar modelos geométricos compuestos por polígonos o triángulos. En función del software que utilicéis puede ser de que se refieran a polígonos o se refieran a triángulos. El término más preciso seguramente sería triángulos. Lo importante es no olvidar de que el motor trabaja calculando cada uno de esos triángulos y sus componentes, que son los vértices, y que es la cantidad de triángulos el elemento clave que va a condicionar el rendimiento del juego. No únicamente la cantidad de triángulos, sino también como veremos la resolución de las texturas, pero lo que es la cantidad de geometría influye mucho en el rendimiento del juego. Tanto para jugar como para crear arte 3D, que se basa, como hemos dicho, en modelos geométricos, es necesario un hardware que sea potente, tanto la CPU como la memoria RAM y especialmente la GPU o el procesador gráfico, la tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica potente va a permitir que se pueda procesar más cantidad de geometría a la vez también que más resolución de texturas. La creación de arte 3D es una habilidad que requiere inevitablemente de un proceso de aprendizaje y de práctica. Es decir, no es un simple conocimiento que, bueno, lo lees, lo entiendes y ya lo puedes poner a la práctica. No exactamente. Es una pequeña habilidad en que se tiene que desarrollar con el tiempo, se tiene que practicar y que se tiene que también acostumbrar un poco la mente y el cerebro a encajar los diferentes conceptos. Por eso el primer paso necesario es aprender la base teórica y conceptual. Entender todos los diferentes conceptos y cómo se entrelazan entre sí. Y después hay que echarle muchas horas y practicar mucho para poder coger su altura y hacer los modelos de manera efectiva y eficiente. Porque, bueno, ya hemos comentado que hacer videojuegos es algo de una complejidad alta y dentro de un proceso de producción en el que vamos con fechas muy cerradas, con poco tiempo y con pocos recursos, al final lo importante no es poder hacer un arte muy chulo, sino además de hacer un arte que sea muy bonito, hacerlo con el tiempo concreto y no demasiado extenso para poder hacer todo el arte que se tiene que hacer. Así que hay que trabajar de forma efectiva y eficiente. No es bueno querer correr y adelantar el proceso porque perjudica el aprendizaje. Hay que entender y asumir de que el aprendizaje va a tomar un tiempo y que hay que echarle muchas horas para que se pueda ver el fruto del aprendizaje. Para la creación de arte 3D se utilizan varios programas. En este curso utilizaremos la herramienta de Autodesk, el 3DS Max o 3DS Max. Actualmente este programa cuenta con una versión gratuita para estudiantes que se puede descargar desde su web oficial. Este programa es un programa muy completo, es un estándar en la industria que se utiliza para crear videojuegos, no solamente para videojuegos, sino que también permite crear contenidos para películas de animación, renders estáticos y también para videojuegos. Con este programa aprenderemos los conceptos básicos del arte 3D, especialmente aquellos que se relacionan con el apartado del modelado, de cómo crear los modelos geométricos, cómo mapearlos y también los conceptos de animación, de cómo animar estos diferentes modelos. Antes de empezar de lleno a crear estos modelos, a modelar, es necesario comentar varios aspectos del programa que son relevantes de cara a trabajar con el objetivo de generar contenido para videojuegos. Por un lado hay que conocer bien la interfície y ver cómo funciona el programa y por otro lado hay que señalar algunos puntos específicos que tenemos que tener en cuenta de cara a llevar la información de este programa hacia el motor en el que vamos a construir y va a funcionar nuestro videojuego. Así pues nos vamos al 3ds Max y empezamos con él. Empezamos con el programa 3ds Max. Si vais a la web de Autodesk, ahí podéis consultar mucha información sobre el programa a la vez que podéis descargaros una versión que es gratuita para estudiantes. Si os lo habéis instalado habréis visto que el peso del archivo es bastante grande, que tarda bastante tiempo en instalarse y cuando lo instaláis y lo iniciáis más o menos la interfaz luce de forma parecida. Quizás haya alguna diferencia con lo que veis aquí, pero eso es porque yo ya me he personalizado un poco la interfaz. Entonces lo que vamos a ver de entrada son algunos conceptos clave de la interfaz para que así cuando después empecemos a modelar sea más fácil entender los diferentes pasos y comandos que estemos realizando y utilizando. Para empezar vamos a hablar que el programa 3ds Max tiene un formato de archivo que es el propio, que es el archivo .max y en ese formato de archivo pues se guarda toda la información de los archivos y escenas que estemos utilizando. Es muy común referirse a los archivos Max como escenas, como escenas Max. Ahora mismo hay una escena en la que no hay nada porque acabamos de abrir el programa y si la guardamos por aquí o por aquí, save, podemos escoger la ruta donde queremos guardar y ponerle el nombre en el que queramos. Entonces vemos el nombre que sea, voy a sobreescribir un archivo de trabajo que ya tengo preparado. Ya podemos poner el nombre, guardamos en el formato .max y en este caso nos dice de sobreescribir que en este caso no hay problema y entonces ya tenemos la escena guardada como podemos ver aquí arriba que nos pone el nombre de la escena. Aparte de esto, aquí en este botón podemos abrir, podemos importar y exportar, podemos hacer las acciones más básicas, también resetear la escena si queremos volver a tener el programa y la escena limpia para empezar una escena nueva. Bien, ¿qué más? Lo que más destaca de la interfaz son estas cuatro zonas de aquí en el medio, estas cuatro zonas son visores. Principalmente el programa es un mundo en 3D, un mundo en coordenadas cartesianas 3D en el que nosotros podemos crear elementos y modificarlos, movernos por ese mundo y además ver por ese mundo. Cada uno de los visores es una cámara, es un punto de vista que nos enseña una parte de ese mundo. Estos cuatro visores enseñan cuatro cámaras diferentes y como vemos en el medio hay una pequeña parrilla o grid que nos indica las coordenadas 0, 0, 0 de este mundo virtual. Este grid, esta parrilla, nos sirve para orientarnos. Normalmente no se trabaja con los cuatro visores a la vez, sino que se trabaja con un único visor y después nosotros podemos ir cambiando la cámara utilizada dentro de ese mismo visor. Casi toda la interfaz es movible simplemente pasando el ratón por encima. Nos pasamos por aquí, como veis el ratón cambia, el cursor cambia y podemos modificar el tamaño de los visores. Aparte de esta modificación así más a mano, podemos seleccionar cualquier visor como este y maximizarlo con esta tecla de aquí que se llama Maximize Viewport Total. De esta manera tenemos ahora el espacio de los cuatro visores, pero esta vez con un único visor. Vale, ahora vamos a aprender a movernos en el visor. Por ello tenemos que tener algo de referencia, un objeto, y por defecto la escena está vacía. Así que vamos a crear un objeto básico. Este programa permite la creación de elementos que se llaman primitivas, que son objetos básicos, a partir de los cuales podemos crear objetos más complejos. En este panel de la derecha vemos que hay diferentes pestañas. La primera de ellas se llama Creación y dentro de la pestaña de Creación tenemos también la posibilidad de crear varios tipos de objetos. Y dentro del tipo de geometría vemos que hay diferentes primitivas. Vamos a crear una caja. Para crear una caja, clicamos en Box y aquí en el medio arrastramos. Soltamos y volvemos a arrastrar. Volvemos a soltar y ya tenemos una caja creada. Gracias a ello ya tenemos un punto de referencia. Con eso ya nos podemos orientar un poquito mejor en el visor. Vamos a aprender a movernos en el visor. Para hacerlo es muy sencillo. Se trata de básicamente mover el ratón y ayudarnos un poquito del teclado. Con la rueda del ratón hacemos zoom in y zoom out. Con el botón del medio del ratón o apretando la rueda en sí hacia adentro, hacemos lo que se llama panning, que es panear. Y por último queda rotar. Para rotar hay que presionar la tecla alt del teclado y el botón del medio del mouse o la rueda del mouse hacia adentro. Esto nos permite rotar. Bien, a continuación vamos a ver cómo podemos aplicar transformaciones básicas a los objetos que hemos creado. Porque ya hemos dicho que aparte de ver, aparte de crear objetos, también los podemos editar ligeramente. Las herramientas básicas de transformación son mover, escalar y rotar. Hay más obviamente, pero estas son las básicas. Para hacerlo tenemos estos iconos de aquí arriba, que cuando hacemos mouse over por encima ya nos explica qué es lo que hacen. Mover, rotar y escalar. Si lo queréis en shortcut, tecla rápida de teclado, W, V, E y R. Si clicamos en ellas, ahora estamos en mover, podemos desplazar el objeto alrededor del mundo 3D. Cada una de estas flechas son los ejes de este mundo, los ejes de coordenadas. El eje X, el eje Z y el eje Y. A destacar que muchos programas utilizan una configuración de ejes diferente. Puesto que aquí el eje de altura, por decirlo de alguna manera, está marcado con la letra Z. Mientras que en otros programas, este mismo eje de altura está identificado con la letra Y. Bien, como veis este objeto tiene un punto de referencia que se llama punto de pivote, que es en el punto en el que salen los ejes. Entonces, nosotros podemos transformar este objeto a partir de ese punto. La información de ese punto, que es como nuestro punto de referencia, la podemos ver en diferentes sitios, uno de ellos es aquí abajo, en el que vemos la posición de coordenadas dentro del mundo 3D. Bien, ahora vamos a aprender un poco a cambiar las diferentes vistas. Ahora mismo tenemos una vista que se llama perspectiva. Si clicamos, podemos cambiar el tipo de vista y escoger una vista que sea, por ejemplo, top, que es una vista cenital, desde arriba. Y ahora estamos viendo desde arriba nuestro objeto. Hay que detallar que estas vistas top y que veis aquí, la mayor parte de ellas son vistas ortográficas. ¿Qué quiere decir ortográficas? Quiere decir que no tienen punto de fuga, que no tienen perspectiva. En cambio, una vista perspectiva sí que tiene punto de fuga. En cualquier momento podemos rotar el visor y vamos a recuperar la vista anterior. También podemos modificar las cámaras por este pequeño comando de aquí arriba, que nos permite girar y orientar de manera diversa nuestra cámara. Vale, pues le hemos echado un vistazo rápido a cómo funciona el tema de los visores, crear una pequeña primitiva y moverla por el escenario.